A escasos 15 días para que se celebre el sorteo extraordinario de Navidad, en el que se repartirán 2.320.500.000 euros en premios, muchos son los aficionados que no quieren quedarse sin su número. La administración número 2 de Aranda, Lotería Maite, genera largas colas de jugadores que, además de participar en los sorteos y apuestas habituales, compran sus números para el día 22, incluso para el sorteo del niño de enero, por lo que las ventas no se han visto demasiado afectadas este año, en el que volverán a atentar a la suerte. En Navidad ahora mismo va bastante bien este año, la diferencia, pues el niño todavía no ha empezado, por decir así, la campaña se empieza a notar, pero vamos ahora mismo lo que es la campaña, es Navidad, y bueno, pues si no, va mal, va bastante bien. Notarse se nota, porque cuando no puedes gastar mucho tienes que recortar de todos los sitios, eso es lógico. Lo que pasa es que, bueno, siempre se quiere tentar un poco a la suerte y es una de las formas de intentarlo, lógicamente. Los acontecimientos claves del año son un motivo siempre recurrente a la hora de seleccionar los números de la Lotería de Navidad, como la fecha de la histórica victoria de la Selección Española de Fútbol en el Mundial de Sudáfrica, el 11, 7, 10, que ya está agotado. En Aranda, estar en 2010 está propiciando que una de las terminaciones más demandadas sea el 0, que se me dirá Maite, que aún cuenta con números en un abanico que abarca desde el 29 más bajo hasta más allá del 84.000. Está viendo una... no es como cuando ha salido alguna fecha por ahí rara, que si se ha casado un príncipe o que si ha nacido alguna princesa. No, está siendo más. Cada uno juega casi a lo que le gusta y ya te digo, lo más es el 0 este año. Como principal novedad, desde el pasado 11 de noviembre, indistintamente, los números de la suerte se pueden adquirir mediante el tradicional décimo o mediante el terminal electrónico, por lo que la diosa Fortuna no es ajena a las nuevas tecnologías. Las voces de los niños de San Miguel de Alfonso darán más de una alegría a un perfil de jugadores de lo más variopinto en uno de los sorteos más populares de nuestro país, que se remonta al 18 de diciembre de 1812. Eso es súper variopinto, no puedes decir. Es el de todas las semanas y luego mucha gente que normalmente solamente juega en Navidad. No hay un perfil. Casi te diría que yo creo que de los españoles, si les abres la cartera todos llevan algún décimo, o sea, no hay una estándar. El sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional se celebrará el próximo 22 de diciembre de 2010 en el Palacio de Congresos de Madrid a lo largo de las tres horas y media, en las que el número más esperado entre los 85.000 números que llenan el bombo es sin duda el gordo de Navidad.